Baby, tú me gustas, pero me asustas Aprovechame y disfrútame Le dice la sin sentimiento, por nadie ya tiene lamento Déjame esta noche besarte, déjame esta noche tocarte Le dice la sin sentimiento, por nadie ya tiene lamento Déjame esta noche besarte, déjame esta noche perrearte toda No sé qué se siente romper corazones, pero si se desilusione Ya no le dedico canciones, ella dice en exhalar relaciones Y sonríe, acabó tu tiempo, ella no tapa el lamento Estarla a bailar para la pena olvidar No quiere nada conmigo, no quiere nada contigo Solo quiere castigo, aunque me llamo para tomar Y como soy yo voy a llegar Le dice la sin sentimiento, por nadie ya tiene lamento Déjame esta noche besarte, déjame esta noche tocarte Le dice la sin sentimiento, por nadie ya tiene lamento Déjame esta noche besarte, déjame esta noche perrearte toda Su corazón no anda contento, sus juegos son los hombres Lo que hace no tiene nombre, después que no te asombre Una ropa de corazones, una ropa de corazones No tiene emociones, no sufre decepciones Yo así la conocí, antes no era así Le dice la sin sentimiento, por nadie ya tiene lamento Déjame esta noche tocarte, déjame esta noche perrearte toda Que respeta el flow Eso 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 Gracias por ver el video.